¡Hola! Bienvenidos a Entérate. Hoy conoceremos 5 parques de atracciones más grandes del mundo. Eftalink, este quizás sea el parque de atracciones más grande de los Países Bajos. Desde su apertura en el año 1952, es ahora uno de los más antiguos del mundo. Se encuentra ubicado en una zona rural rodeada de árboles y vegetación. El interior de este enorme parque alberga la combinación perfecta entre diversión y naturaleza. Por esta razón, Eftalink se convierte en uno de los parques de atracciones más populares y recomendables de Holanda. No solo es un parque, sino también cuenta con un hotel de 4 estrellas, un campo de golf y una montaña rusa que llega a alcanzar 90 kilómetros por hora, que sin duda alguna te cortará la respiración, ya que la primera bajada dura menos de un segundo. ¡Impresionante! Con increíbles espirales que te harán sentir el viento como nunca. Europa Park es uno de los parques temáticos más grandes de Europa. Se encuentra localizado en Ratz, en el estado de Baden-Württemberg, para ser exactos, en Alemania. Este parque está dividido en 18 áreas temáticas diferentes, representando 15 de ellas un país o región europea. La mascota de este parque es un ratón de color gris, llamado Euromouse. Aunque hay muchos otros personajes que viven en este parque, este ratón resalta entre todos. Europa Park abrió sus puertas el 12 de julio del año 1975, siendo así el primer parque temático del continente. Este parque cuenta con 13 montañas rusas y 72 atracciones. Europa Park recibe cada año 5 millones de personas. Ocean Park Hong Kong Inaugurado en el año 1977, Ocean Park Hong Kong es un parque temático de vida marina, que incluye muchos animales, atracciones y espectáculos. Se encuentra en el lado sur de la isla de Hong Kong, con un área de más de 915 mil metros cuadrados. Las dos áreas de atracciones principales, Waterfront y Summit. Las dos áreas de atracciones principales están conectadas por un teleférico. Inaugurado en el año 1977, Ocean Park se hizo popular, pero 22 años después no era muy rentable y se esperaba que cerrara debido al nuevo Disneyland en Hong Kong. Este enorme parque cuenta con cuatro montañas rusas y también exhibición de animales de diferentes temáticas, como un hábitat del panda gigante, selva tropical y exhibiciones polares. Además de ser un parque de diversiones, Ocean Park Hong Kong tiene como objetivo fusionar el entretenimiento y la educación, incluida la defensa de la conservación. Ocean Park también es famoso por celebrar los mayores eventos de Halloween en Asia. Everland, Corea Este es el parque temático más grande de Corea del Sur, ubicado en Everland Resort. Una ciudad en Yang Guido, recibe nada más que 7,3 millones de visitantes anualmente y fue clasificado como uno de los más grandes en el mundo. Everland incluye un zoológico y parque acuático conocido como Caribbean Bay. Everland posee cinco áreas temáticas, Feria Global, Zootopia, Aventura Europea, Tierra Mágica y Aventura Americana. Chimelon Ocean Kingdom Este es un parque temático situado en Hengking, Shuai, República Popular de China. Este parque abrió el 28 de noviembre de 2010 y se inauguró el 28 de enero de 2014. La gran inauguración tuvo lugar el 29 de marzo de 2014. La primera fase del parque costó 10 mil millones de dólares, cuyo objetivo era convertirse en el Orlando de China. Este es el parque temático más visitado del mundo, con 22 millones de personas anuales. Entre sus atracciones se encuentra espectáculos con animales y el ocenario más grande del mundo. Con un total de 48,75 millones de litros, este parque actualmente cuenta con cinco récord mundiales. Entre sus distintas atracciones tenemos a Posabasos del Oro, Explorador Polar, Splash La Morsa, Show de Delfines, Show de Leones Marinos, Show de Béluga, además de un total de siete montañas rusas. Sin duda, el parque de atracciones más grande del mundo. Si te gustó el video no olvides de compartirlo, suscribirte y activar las notificaciones que cada semana hay video nuevo en el canal. Nos escuchamos y vemos en el próximo Entérate. Hasta pronto.